pues miren amigos ya llegamos de trabajar y ya me vinieron a encontrar aquí las gallinas ya las traemos libres acá afuera miren para donde van y encontramos dos huevos otra vez ahí en el en el pasto así que ya hay dos gallinas que andan poniendo acá y pues me gusta eso me hace recordar así cuando estaba chico y que iba a agarrar a colectar los huevos van y los ponen ahí entre la lona y la carretilla tienen sonidos y mañana va a estar ahorita está muy bonito el día pero mañana va a estar lloviendo otra vez así que ahorita voy a arreglar ese pasto y no la van a creer miren el rey ya tiene compañía y andan allá unas gallinas en él en el corral andan allá en el estiércol mientras no les haga nada ya está bien porque hay unos caballos que a veces se les van encima las gallinas las atacan hasta vamos a sacar un rato del rey como pueden ver amigos miren ya les pusimos el alimento fermentado ahora le vamos a dar a las play my rocks arreglarle eso a este su charola que la tienen tirada aquí es una gallina que se está metiendo a salir del baño se está echando aquí miren como está ensuciando el nido así que hay que venir en la noche a sacarla y ahorita le voy a poner su alimento ahí está miren ya están comiendo ahí el alimento fermentado miren esas dulce arras andan jugando ahorita que saqué al rey ahorita que saqué al rey estaban gritándole como que ya se impusieron con él y bueno pues dejen voy y les doy a los demás pues miren amigos como está de verde el pasto aquí todas las siguientes semanas mañana va a estar lloviendo y para la próxima semana va a estar igual lloviendo miren ahorita los borregos ya se acabaron el pasto aquí y ahorita lo que vamos a hacer es abrirles aquí para que se vayan a comer pasto miren miren como andan ahí hasta parece que andan echando carreras a comer miren así que vamos a dejar que se que se acaben el pasto hoy y pues ya al ratito los vamos a volver a meter ahorita ya se terminaron el pasto ellos su pasto de acá adentro miren está vacío así que ahorita le ando dando de comer a las gallinas y ya en un rato más voy a ponerles pasto también aquí y ya cuando les ponga pasta les voy a poner un poquito de alimento y ya se pasan y ya nada más cierro la puerta yo pero miren que bonito se miren aquí comiendo aquí comiendo pastito miren como está de gorda esta borreguita miren la panzota que tiene esta parece que anda inflada pero es de tanto comer miren y el borreguito anda igual bueno pues vamos a dejarlos que sigan comiendo aquí y ahorita voy a seguir allá con las gallinas ya les puse su alimento a todos y miren a la silky como a la silky como les voy a estar poniendo su alimento miren miren se lo puse en la charolita esa ahí van a estar comiendo mientras los borreguitos andan ahí comiendo yo voy a andar aquí con con estas otras miren que bonitas se miren tengo planeado bueno ya en los otros vídeos van a mirar cuáles serán mis planes es para ahorrar un poco de en lo que es pasto y aparte en gasolina porque no voy a tener que cortar el pasto ya con la con la máquina ya voy a dejar que las borregas lo corten y bueno a ver que algo que es lo que voy a que voy a agarrar para para andarlos moviendo allá afuera bueno dejen voy acá con las gallinas pues miren ya andamos aquí con las gallinas ya unas ya se subieron ahí a su a su palo ya para irse a dormir y pues otras andan acá abajo así se fueron muy temprano ahora ahorita no he chequeado en los nidos a ver cuántos huevos hay pero allá en las pacas en la paca de pasto allá encontré encontré unos huevos así que ahorita vamos a ver cuántos hay aquí y ya sacar cuentas porque no queremos que los huevos anden regados por todos lados porque si no qué es lo que vamos a vender porque yo tengo tengo personas las que me compran huevos y pues si no salen entonces no voy a no voy a completar la cantidad que me piden bueno pues ahorita voy a voy a ponerle agua a las conejas que les hace falta y alimento y a los a estos de aquí a los kikirikis les vamos a poner su agua también que se me olvidó traérmela déjenme voy por ella y ahorita nos mira pues miren amigos ahora traemos ayudante aquí traemos a Daniel limpiándole a las borregas ahora salió acá con nosotros y quiso quiso ayudarnos mientras las borregas andan comiendo pasto ahí miren ya les puso pasto también bueno pues ahorita voy a voy a agarrar la máquina y la esa paleta que está aquí aquí enfrente de la máquina en esta la voy a dejar ahí y con la máquina voy a agarrar la en ese rollo de pasto y lo voy a poner encima de esa paleta y lo voy a tapar porque lo puse arriba de los troncos pero se se rodó y pues ahorita ya está en el piso y como va a estar lloviendo entonces todo el pasto que está ahí en el piso se va a echar a perder bueno pues entonces espero y les haya gustado mirar a las borregas a las gallinas pero miren les les tengo una sorpresa se acuerdan de esta coneja el día que sacó todo el pasto de que sacó todo su pasto de ahí y que lo empezó a amontonar acá y yo le puse ese cajón y sacó todo el pasto y se despelucó miren y miren lo que hay aquí miren esos movimientos no sabemos cuántos sean pero hasta esta parte de acá aquí también se estaba moviendo hace rato miren por aquí se mueve y aquí y aquí así que no sabemos cuántos tiene no sabemos cuántos son pero ahorita estamos asegurándonos que tenga harta comida miren ya le pusimos ahí dos cucharadas y acá otra y aparte el pasto así que ahorita le voy a poner más pasto allá en el cajón ese por si necesitan moverlos miren cómo se están moviendo ahorita están más activos ahorita en la tarde porque las conejas nada más les dan dos veces al día para aquellos que no saben solamente amamantan a sus bebés dos veces al día uno en la mañana y otro en la tarde y todo el tiempo se mantienen alejadas del nido eso es para para no atraer a depredadores ahí a su nido y que se puedan comer a sus conejitos así que por eso hacen eso yo ahorita lo que voy a hacer es le voy a agregar más pasto porque va a estar lloviendo toda la bueno no toda la noche va a estar lloviendo desde la madrugada por ahí como a las dos o tres de la mañana va a empezar a llover y va a estar lloviendo todo el día así que vamos a a taparle bien aquí y le voy a poner pasto extra allá por si necesita cambiar sus bebecitos los voy a echar para allá para que no se le mojen pero ahorita eso es lo que vamos a hacer y esta conejita esta supuestamente era la que venía cargada pero al parecer no nada más arregló ahí el nido pero no no hizo nada y ahorita la pusimos con el píter y pues ya ya la agarró el píter así que ya se está haciendo más más grande el ranchito más animalitos miren ahorita está comiendo mucho esta coneja tanto pasto como alimento y es porque está amamantando así que tenemos que a todos los animales que están amamantando debemos de ponerle suficiente comida para que no les haga falta y para que siempre tengan harta leche para sus bebés bueno pues déjenle pongo el pasto y espero y que les haya gustado este video y y ahí después les voy a les voy a estar subiendo más videos de como ven los conejitos pero por ahora no los voy a tocar no sé que día nacieron porque han dado las carreras y mismo hoy hoy salí desde temprano todavía estaba medio oscuro y tenemos que ir a hacer un trabajo de limpiar una casa entonces el lugar nos queda retirado y por eso nos tenemos que ir de aquí temprano vine y saqué las gallinas les abrí a las gallinas y le puse su comida al rey y desde ayer en la tarde le puse les puse alimento a todos los que están en la jaula y a los conejos y agua para para checarlos ya hasta que llegara y y pues ahora mañana va a estar lloviendo y mañana nada más tenemos una invitación de que a las personas a las que les limpiamos su casa van a su esposa va va a abrir una una clínica y es para ayudar a pues si a la gente necesitada y nos dio unos de estos unos unos volantes para que les demos a la gente y y para que pues si ella viene de vienen ellos de california y ellos saben un poco de español y pues cuando vamos para allá siempre nos pide que le hablemos en español para que agarre un poco más y pueda comunicarse con la gente y pues se me hace muy buena onda eso que está haciendo la señora y pues mañana ellos nos invitaron a pues si nos invitaron a a la inauguración así que mañana ahorita voy a ir a desempolvar mi mi trajecito y no se crean pero si voy a ir a desempolvar mi ropa porque ya ven que yo siempre ando con o con la ropa de aquí del trabajo de la casa o con la ropa de de mi trabajo así que ahorita voy a ir allá a la casa voy a desempolvar todo bueno amigos espero y les haya gustado este video pues ahí si fue de su agrado pues ahí les pido de favor si me pueden regalar un like un me gusta y si no les gustó pues también ahí déjenoslo también y pues si no les gustó pues ahí dejen en los comentarios también porque fue que no les gustó y bueno pues nos estamos mirando para el próximo video los que no se han suscrito a mi canal pues ahí los invito a que se suscriban ya saben aquí estamos tratando de subir también videos que son pues sí para que dé un poco más de información sobre gallinas borregos chivos caballos conejos cualquier pregunta que tengan pues ya saben nada más dejenlo en los comentarios y uno se lo contesta uno se los contesta pues lo más rápido posible bueno amigos pues me estoy despide y despide anda a decir hasta que se va y se va y nada que que se va el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse bueno nos miramos para el próximo video hasta la próxima chau Gracias.